Con las plantillas actuales y sin incorporar y reforzar el número de enfermeras y enfermeros, es imposible poder satisfacer la demanda que va a haber en atención primaria. Para poder cumplir con las previsiones que el Gobierno hace de vacunación de más del 70% de la población después del verano, es imprescindible, y así lo reivindicamos desde el Sindicato de Enfermería, aumentar y reforzar las plantillas de enfermeras y enfermeros, porque no hay que olvidar que no solo son los pacientes a los cuales tenemos que vacunar de la COVID-19, tenemos que seguir atendiendo a esos pacientes que van a estar afectados por la enfermedad, seguir haciendo prevención, seguir haciendo promoción de la salud y seguir atendiendo a nuestros enfermos crónicos que necesitan de su cuidado sistematizado que se les da actualmente en los centros.